Sí, no, yo le doy la razón, nosotros 12 puntos hicimos a Punta Arenas, Cartago, Uruguay y Alajuela y se habló de una base, vino Belén, se mantuvo, se perdió y vino lo que el profe decidió el domingo pero nosotros tenemos que respetar lo que él haya dicho, yo entiendo, nosotros si le doy la razón de que se habló de una base, contra Belén se mantuvo y el domingo hubo cambios como usted dice, Robinson, al lado izquierdo, yo he contestado, ahora el profesor va a decidir pero sí, con todo respeto, nosotros como jugadores tenemos que acatar lo que el profe decía y hacerlo de buena forma, yo pienso que no podemos depender de que si juego yo atrás o juega en el medio campo o si juega gol o no juega, esa prisa tiene que ganar, yo pienso que así es y respetando siempre lo que casas quieran